Atención a la noticia. Rosa Benito evita hablar de Rocío Carrasco, en su silenciosa vuelta a Telecinco como colaboradora de Ya es mediodía. Ana Rosa Quintana no es la única que pisa un plató después de casi un año. Tampoco Ortega Cano. Este lunes ha sido un día de regresos, y si no, que se lo digan a Rosa Benito, que ha reaparecido en Ya es mediodía después de más de tres meses, sin estar presente en el formato en el que colaboraba de forma semanal. Recibida como una colaboradora más y sin hacer hincapié en su vuelta, y en el tiempo, y los motivos que le han llevado a alejarse de la pequeña pantalla. La madre de Rosario Moedano ha comenzado hablando del regreso de Ana Rosa, con la que la peluquera ha trabajado hace muchos años, he llorado de emoción, porque hoy mucha gente recibirá la noticia que ella está dando, dando esa imagen de mujer con fuerza y con valor. Ha comenzado diciendo. Además, ha asegurado que ella sabe lo que es convivir con alguien que padece cáncer. Ya no solo por lo que vivió Rocío Jurado, también por el que fuera su secretario y amigo de la familia, Juan de la Rosa. Rosa ha hablado también de Ortega Cano y la entrevista que ha concedido esta misma mañana, yo lo he visto bien. ¿Cómo es él? Ha metido un poco la pata y se ha dado cuenta luego. Yo creo que tendría que hablar con su mujer, porque parece que llevan mucho sin hacerlo. Él reconoce que Ana María no lo quiere, entonces pues ya está, desliza Rosa Benito, sin dar su opinión personal sobre este asunto más allá de lo que se haya podido ver en televisión. De la que no ha pronunciado palabra alguna ha sido de Rocío Carrasco, quien anunció la pasada semana que emprendería una querella contra su propia tía, acusándola de falsedad documental. Todo ello a raíz de que la mujer de Fidel Albiac hiciese públicas unas facturas del trabajo de Rosa, durante la gala, Rocío Siempre, en el año 2005. La polémica está servida. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!